Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a conseguir trabajo en YouTube. No sé si será tan así. Pero de todos modos, quise hacer este video. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Miren, un ejemplo del por qué deberíamos poner nuestro correo electrónico en la descripción de nuestro canal. Hace unos meses ya me llegó un mensaje a mi Instagram. Aquí pueden leer. Hemos visto tus videos enseñando lo que mejor sabes hacer. Ahorra tiempo y esfuerzos compartiendo el contenido previamente creado. Posicionándolo como exclusivo en la comunidad. A la vez que promocionamos tu labor como creador. Perfil, página web, redes sociales, etc. La verdad que no está bueno que llegue esto a mi Instagram. Supongo que a ustedes tampoco les gustará. Lo más recomendable es que nos envíen un correo electrónico. Bueno, aprendamos a poner nuestro correo electrónico. Aquí. Aquí se va a mostrar. Estamos en YouTube. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita. Porque si no la activan, YouTube no les avisará cada vez que yo suba videos. Y si quieren aprender un montón de cosas sobre YouTube. Aquí les dejo un montón de videos, ok? Vayan a verlos. Ok, ya estamos en el panel de control del canal en YouTube Studio. En el menú de la izquierda. Aquí bajamos hasta llegar a personalización. Entramos ahí. Y ya estamos en el panel de control del canal. Quédense hasta el final, por favor. Porque tenemos que comprobar que se haya añadido correctamente el correo electrónico. O el email. Una vez en personalización del canal, nos vamos a información básica. Aquí tenemos todo. La descripción, la traducción. Ah, si quieren aprender a traducir su canal y sus videos, vayan a ver justamente este video. ¿Qué más? A ver, la URL, URL personalizada, enlaces, enlaces en el banner y aquí está, información de contacto. Indica a los usuarios como pueden ponerse en contacto contigo para consultas comerciales. Es posible que la dirección de correo electrónico que introduzcas sea visible para los usuarios en la sección más información de tu canal. Bueno, hacemos clic aquí y escribimos el correo electrónico. Yo voy a poner un correo viejo que casi ni lo uso ya. Lo voy a poner para el ejemplo nomás. Después puede que lo quite, no sé, ya voy a ver. Escribimos la dirección de correo electrónico. Y hacemos clic en publicar. Sí o sí, hay que hacer clic ahí. Cambios publicados. Ir al canal. A ver, vamos al canal. Para comprobar. Recuerden que se va a mostrar en la pestaña más información. Bajamos un poco y aquí está, miren. Para consultas comerciales, ver dirección de correo electrónico. La gente va a hacer clic ahí y le va a aparecer esto. No olviden suscribirse. Chau.